y si dejamos que la cuñada nomas se sienta aquí ah entonces ya nos paramos ok si si me parece bien dame la yo aquí la detengo carnal no te preocupes por eso yo aquí la detengo aquí hay peso enfrente no pasa nada que se quede ahí ya piso abajo ya piso abajo por panchero panchero te paso eso mira el pescado esta no sirve aquí quiero ahorita que la quitan se va a desmoronar todo el barco hey la amarré ahí para amarrar la greta pero la greta le va a brincar pues esta bien loca quien sabe ok 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 ok